En la prima volta de saludos, volta de saludos, volta de saludos. En la zona de la canta esta bella coppia, paremo el botolón y la ranocchia. En la zona de la canta esta bella coppia, paremo el botolón y la ranocchia. En la canta esta bella coppia, paremo el botolón y la ranocchia. En la canta esta bella coppia, paremo el botolón y la ranocchia. En la canta esta bella coppia, paremo el botolón y la ranocchia. Gracias.